Recibe el 2013 con una fiesta a gran escala Mega TV presenta Willy Colón en concierto Lunes 31 de diciembre en la escala de Brickell Entradas a la venta en ticketshow.us O llamando al 305-280-8091 Willy Colón en una fiesta a gran escala Que no te la puedes perder No se puede correr A la lectura de mi